Bueno, luego de los duros mensajes que Carles Puigdemont envió a Toni Comini, que además han fracturado el partido independentista catalán, siguen los enormes interrogantes acerca de qué es lo que va a ocurrir con la elección del nuevo presidente y además con el armado de este gobierno. Esta es la situación en Cataluña luego de que desde el Parlamento catalán aplazaran la sesión de investidura hasta garantizar todas las libertades de Carles Puigdemont. Los mensajes se difundieron por el canal Telecinco de España y habrían sido grabados en un acto del partido nacionalista flamenco en el que Comín reemplazó a Puigdemont en Bélgica, donde el expresidente y el exministro se refugian de la justicia española. Respecto de los mensajes de WhatsApp, quizás pecó de algo que no puede pecar un político que es de egocentrismo. A él le gustaría claramente, si no, ser reconocido. Ser reconocido, por eso él ahora va a estar preocupado en mostrar su pulcritud. Él necesita mostrarse diciendo, yo me sacrifiqué por Cataluña y yo quedo fuera de la República y puedo quedar en el ostracismo. Lo importante ahora sería encontrar un candidato que pueda unificar a este independientismo. Lo importante es que él se anime a decir, me bajo. Lo que pasa es que si él se anima a decir, me bajo, es un poco no cumplir con la palabra que cuando ellos se proponen para el 21 de diciembre, el próximo presidente vuelve a ser Puigdemont. Esto también cuesta no poder responder a sus votantes. Hay candidatos femeninos muy interesantes que sería interesante que en Cataluña haya alguna vez una presidenta mujer. ¿Por ejemplo? Si pensamos en Jumper Cataluña, Artadi. Una de las manos derechas que estuvo con él, que está dialogando. Una persona que es joven. También, y por otro lado, creo que es interesante poner gente que el gobierno español no pueda de buenas a primera meterle una causa judicial. También hay que seguir haciendo pedagogía al resto del mundo, decir, nosotros estamos trabajando generosamente, desde la legalidad. El gobierno español no hace política, lo único que mete querellas y muchas de ellas a su vez ilegales. Gracias.